Ya no besé la niña se berrinches, ya no me llame en las noches para platicar Ya no besé la niña se berrinches, ya no me llame en las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvidó Que estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo, ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latido? Estás presente y me muero por ver que Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Porque te amo Eso de menos Ay, 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 te extraño Si regresaras Que bueno fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy ¿Cómo te olvido, mija? ¿Qué seré yo? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latido? Estás presente y me muero por ver que Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Porque te amo Eso de menos Ay, ay, te extraño Si regresaras Que bueno fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Música 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 Gracias por ver el video.